Creemos que tenemos, estamos en un protesto de la razón, segundo porque vemos un abuso de poder o un, vamos a decir, una falta de medios hacia la oposición por parte de la Diputación, nombrándose ellos, queriéndose para el equipo de gobierno y el Partido Popular, para rellenar, para la mayoría absoluta de lo mismo, en nueve puestos para el Partido Popular y tres para el resto. La Diputación celebrará una reunión conjunta de las comisiones informativas de Hacienda y de Personal al objeto de plantear la redacción de un reglamento interno de funcionamiento que regule el personal y el material de que dispondrán los grupos corporativos en referencia a su proporcionalidad y a otros parámetros estudiados. Lo defendimos en el mandato corporativo anterior y lo hemos defendido también en el pleno de organización de este mandato. Creemos que es fundamental, porque también creemos que las cosas no sirven judicializarlas, la política no puede ser permanentemente judicializada, entonces perdería sentido la labor, para eso también lo puedes, mientras que debería de sentido los políticos. Nada más, simplemente que trabajemos por un reglamento orgánico de funcionamiento en el que se recoja una proporcionalidad adecuada y se recojan todos los medios que necesiten los distintos grupos políticos. Los comunicadores de prensa son los comunicadores de prensa, imagínense si tuvimos que cuestionar nosotros los comunicadores de prensa y declaraciones que han hecho. Por poner un ejemplo, el día de constitución de la Diputación, el primer día que yo lo escuché a usted, señor Ruiz, hablar, sin haber empezado a tomar bien la decisión, ya dijo que nosotros éramos unos caciques, que hacíamos enchufismo, que teníamos una red clientelar, y no sé cuántas cosas más, está grabado, como digo, es que es lo que voy a recuperar estos días, y está grabado, y yo he dicho, si todavía no hemos tomado la decisión de esta legislatura, y ya está. Eso sería de los prejuicios que no dieron a su grupo político, yo quiero creer que no está usted detrás de la redacción de esta moción, porque además tengo un respeto y una presión personal en ese sentido, pero luego que lo acepten, pero eso no va a impedir que critique evidentemente los términos de una moción desquiciada, que estaba esquiciada en esta moción.